Sí, Lore, en este momento nos encontramos en una panadería de Punta Carretas porque en estos días se está realizando la campaña, la quinta edición del Pan Dulce Solidario, una campaña que es iniciativa de la Cámara de Industriales Panaderos en beneficio de la Fundación Pérez Scremini, que lucha justamente contra lo que es el cáncer infantil. En este momento nos encontramos con el presidente de la Cámara para que nos cuente un poco de la iniciativa. Muchas gracias por estos minutos. Buen día, bienvenidos. Sí, como tú dijiste, el quinto año consecutivo de la campaña del Pan Dulce Solidario para la lucha contra el cáncer infantil y adolescente de la Pérez Scremini. Bueno, venimos bien este año, es un año bueno, ya sin pandemia de por medio y está funcionando muy bien, por suerte, gracias a Dios. ¿Cómo vienen con la venta? ¿Cómo sabemos las personas que queremos colaborar? ¿Qué panaderías están adheridas, por ejemplo? Bueno, en la página web de la institución, que es ipu.org.uy, hay un mapa interactivo donde figuran las panaderías cercanas, las panaderías de barrio. En las localidades del interior también están ahí las panaderías que se pueden acercar, los del interior. Venimos bien este año, ya por suerte cerca del monto a lo que se llegó el año pasado. Este año nos pusimos como objetivo comprar un equipo nuevo que precisa de la fundación para el tratamiento de los chicos, que como sabemos todos estos equipos son bastante costosos. Y ahora vamos a destapar acá, a ver si Robert me acompaña con las imágenes. Tenemos masa de pan dulce ya avanzada. Adolfo, el cocinero, nos va a explicar un poco cómo es el proceso de preparación. Eso es un amasado, obviamente con harina, productos, ¿verdad? Y en el caso de este pasa fruta brillantada y algún ingrediente más que se le puede poner. Aquí, después esto se arma, ¿verdad? Así, de esta manera. ¿Qué cosa no puede faltarle al pan dulce? Sí, obviamente frutas, algún perfume, que puede ser esencia, en el caso de vainilla, esencia pan dulce, puede ser otro tipo de perfume. Siempre tiene que tener algo porque es lo que realmente enaltece al pan dulce. Y lo ponemos en un molde así, ¿viste? Ahí. Lo mismo con este otro, se hace así, esto es rebollado. ¿Esto después se deja reposar o va al horno directo? Esto va así, y después tiene que llegar, este es un par más chico, es de cuarto kilo. Tiene que llegar a esta altura, quiere decir que esto tiene que llegar hasta acá. El proceso de fermentación, hasta acá. A la cual después lo pintamos con huevo y lo cortamos y va a lorno. Pero tiene un proceso, como toda masa con levadura, tiene un proceso. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Eso va a depender de la levadura que tú trabajes. El tiempo, hoy hace calor, seguramente va a fermentar más rápido. Pero siempre lo va a pasar por la levadura que tú pongas. Después va al horno y ya se pasa a la decoración, que lo tenemos por allá. Es por allí. Mi compañero aquí también. Se encarga de la decoración. ¿Eso es a gusto personal? ¿O hay que seguir también alguna tradición con respecto al pan dulce? Sí, normalmente las casas, las panaderías, tienen su manera de decorar. Nosotros, en este caso, basándonos en el pan dulce y el budín inglés, siempre usamos frutas fileteadas con cerezas y fondant para que mantenga la calidad, para que mantenga la tradición, que no pierda la esencia ni el budín ni el pan dulce. A su vez, cada uno, en su casa o en otro lugar, lo decora como quiera. Nosotros, en este caso, al budín le ponemos frutas enteras, como te muestro acá, por ejemplo. Tengo el pan dulce. Todo en vivo, como verán, ¿no? Cáscara de naranjas. Peras. Higos en cuartos. Y cerezas. Y después, dependiendo, que tanta cantidad quieras, es lo que le vas agregando. Pero lo importante siempre es trabajarlo con mucho cariño, con mucho amor, para que el trabajo, en este caso de mi compañero, no pierda la esencia de lo que es el pan dulce, como él te decía. Normalmente, nosotros lo que buscamos es seguir la tradición, seguir el mismo formato, que no pierda el gusto, que no pierda la esencia de lo que es el pan dulce de nuestra casa, de nuestra panadería, en este caso. Entonces, le agregamos más fruta y fruta entera, que tiene la particularidad de que le da mucho más sabor de la fruta que tiene adentro y no pierde la intensidad del sabor rico que tiene el pan dulce. Muchísimas gracias a los tres por estos minutos con Arriba Gente, por mostrarnos, abrir una de las puertas de la panadería. Y el aroma acá fue, te penetra el aroma de las cosas que cocinan acá, riquísimo. Fue difícil hacer este móvil, les digo la verdad. Así que si les parece... Van a llevar pan dulce, no dudo que llegue al canal. Eso no lo puedo prometer. Seguimos con ustedes, chicas.